¡Suscríbete al canal! ¡Esta noche va a haber una ruina de sangre! ¡Eh! ¿Me estás escuchando? Sí, pesada. Pero no quiero escuchar eso que más interesante. ¿Como cuánto tiempo sucede algo así? ¿Eh? Eh... Hmm... 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 ¡Wow! ¡Ya viene! ¿Quién viene? ¿Eh? ¡Exe! ¿Estás bien? ¡Exe! ¡Exe! ¿Eh? ¿Podrías decirme lo que te pasa? Ya viene... Karma... ¿Estás seguro? ¿Cómo lo sabes? Porque está ocurriendo lo mismo. Este universo es para el uso del mío. ¿No lo recuerdas? No. Todo lo que pasó aquí está ocurriendo aquí. Y ahora viene la una de sangre. ¡Al igual que allí! Pero entonces, ¿cuándo es que va a venir? ¿Eh? 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 Mañana. ¡Ah! Solo falta un día para que venga mañana. Así es. ¿Pero cómo va a venir? Si el que tiene el cristal de los portales eres tú, ¿no? Karma tiene un poder para hacer los portales. Y me parece que va a ser un portal hasta aquí. ¿Y qué se supone que haremos? No sé dónde funcionamos. No estamos listos para enfrentar a Karma. ¡Es verdad! Ni siquiera sabemos nada sobre él. Lo que puedo decirles es que es un monstruo de más de tres metros. Cuando luché contra él, llevaba puesto una armadura de diamante. ¡No fastidies! Entonces no podemos hacer nada contra él. Es verdad, es demasiado tarde. Aunque pudimos hacer una cosa que pudimos hacer. ¿El qué? Sentadas, les explicaré el plan. Lo que vamos a hacer es... ...lo que dijo Estela. ¿Qué? ¿Qué dije yo? ¿Es en serio, Estela? Ahora mismo no lo recuerdo. Lo de tu lugar esperará que llegue Karma. Hay que hacer un portal que no entiende a su nave. Ah, sí. Ese plan. Es que hago muchos planes. No puedo acordarme de todos. Un momento, un momento. Espero que ustedes sepan todo de esto, pero a mí tienen que explicarme. ¿Qué es eso de la dimensión de Karma? ¿De dónde ha salido esa pita? ¡Calla! Existen tres dimensiones conectadas. La uno, la dos y las tres. Aunque podemos llamarlas Juan, Chu y T. ¿Y en cuál estamos nosotros? Estamos en la dimensión uno. ¡Juan! ¿Juan? ¿Por qué Juan? ¡Juan! ¿No sabes cuál es el signo en inglés? ¡Ah, claro! ¡Juan! Bueno. ¿Y el dos? ¡Juan, Juan! ¿Pero cómo que Juan, Juan, Estela? Pero si el dos en inglés es Chu. ¿Eh? ¿El dos en inglés es Chu? ¡No, no, no, no! ¡Juan no! El dos en inglés se pronuncia así. ¡Chu! ¡Ah, bueno! Entonces vale. ¿Ya? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo sería la dimensión de 1922? ¡Juan, Juan! ¡Ay! Es broma, es broma. Lo he entendido. Así que nosotros estamos en la dimensión, Juan. Más o menos. Por eso tú eres, Estela. Punto O. ¡Hala! No lo sabía. Pues ya lo sabes. ¿Y cómo se llaman los de la dimensión tú? Pues punto Chu. ¿No deberían ser punto T? Y yo qué sé. Desde que Karma conquistó esa dimensión, lo empecé a llamar la dimensión K. Pero mi dimensión fue la tercera. La dimensión de los punto X. Pero esa no hace falta que nos la prendamos, ¿no? Porque te la cargaste enterita. ¿Qué? Solo preguntaba. Ok, ya entendí todo eso. Pero, ¿qué le supone que haremos antes de que Karma venga a nuestra dimensión? Destruiremos su dimensión. ¿Cómo hizo X? ¿Eh? No, no vamos a dejar que eso vaya a pasar. La idea es pillar a Karma desprendido para robarle el cristal místico. ¿Para un cristal? Muy bien, eso suena bien. ¿Cuál es el plan? He visto la nave de Karma hace unos días. Pero debemos ser muy sigilosos para que un portal nos lleve a su nave. Aún así, no sabemos en qué parte de la nave estará. Sí, debemos ser muy sigilosos. Sí. ¿Qué? ¿Por qué me estáis mirando? Yo puedo ser muy sigiloso. Uy. Tienes que quedarte aquí, Estela. ¿Qué? ¿Por qué? Pero si la idea del plan fue mía. Perdón, es muy peligroso. Pues no me parece justo para nada. No te lo tomes a mal, Estela. ¿Y cómo quieres que me lo tome? ¿Vais a salvar el mundo con mi plan? ¿Y no queréis llevarme? No señor, yo voy. Voy por mis cosas. ¿Eh? Necesitamos llevar algo. ¿Un traje espacial? Un traje. Ok. Y a ver qué consigas. Es momento de cobrar mi venganza. ¿Qué? ¿Sos pistolas de agua? Pues claro, que no me lo hacen sino. Ok. ¿Lista? Va. ¡Ya! Tela, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué? ¿Nos habéis dado cuenta de que estaba aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué está aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?